¡Suscríbete! ¡Mierda, se escapa! ¡Puedo darle desde aquí! ¿Qué pasa, eh? ¡¿Quién es ella?! ¡Yo los cubro! ¡No puedes huir de mí! ¡Me hará miedo a los que te caen el gatillo! ¡Arreglemos esto como a juntos! ¡Acaben con ella! ¡No te cuentes! ¡No te cuentes! ¡No te cuentes! ¡Acaben con ella! ¡Me tengo en la mira ahora mismo! ¡Voy a meter un palo ardiente! ¡No te cuentes! 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 ¡No te cuentes!